Esta noche yo quisiera que el mundo acabase y al infierno el señor me mandase para conmigo pagar lo que pequé Yo hice sufrir a quien tanto me amó fue su amor por mi culpa infeliz Esta noche quisiera morir Perdón, cuántas veces tú me perdonaste cuánto llanto por mí derrabaste y cuánto amor que yo no merecí Es la noche de mi agonía Es la noche de mi tristeza por eso quiero morir Y hoy se sufrirá quien tanto me amó Fue su amor por mi culpa infeliz Esta noche quisiera morir Perdón, cuántas veces tú me perdonaste cuánto llanto por mí derrabaste y cuánto amor que yo no merecí Es la noche de mi tristeza Es la noche de mi agonía Es la noche de mi tristeza Por eso quiero morir Por eso quiero morir Borrame Pues bien ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.